El señor Lorente de nacionalidad cubana está llevando a cabo una demanda contra la cantante Karol G y DJ Gestor, ya que él afirma que en el año de 1998 compuso una canción con los mismos acordes musicales de Don't Be Time de Karol G. Lo que ustedes no saben es que el tema original fue escrito por el compositor y abogado venezolano Gilberto Mejía Palazzi con el tema Volverá el amor. Volverá el amor, sé que volverá Volverá el amor como vuelve el sol Y mi corazón volverá a sentir La felicidad que me dio el ayer Volverá el amor, sé que volverá La canción fue interpretada por Mayra Martí, abogada, juez y cantante venezolana en el año de 1969 Tres años después, la canción fue interpretada por la cantante estadounidense Virginia López